hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando unas papitas cambray pero con un sabor súper delicioso así como las están viendo aquí y bueno para esta deliciosa receta vamos a estar ocupando papa cambray vean que la papa cambray es de este tamaño está chiquita también ocupamos cuatro cucharadas de mantequilla ojuelas de chile seco de este que usan para la pizza también cinco dientes de ajo un pedazo de cebolla blanca sal pimienta y paprika van a quedar súper ricas van a ver que les van a encantar aquí en una olla lo suficientemente grande voy a agregar sal y agua la etapa para llevarla a hervir una vez que ya está obviamente lista y la vamos a reservar vamos a ir pelando los ajos y vean cómo los presiono para que obviamente suelten su juguito y todo y vamos a picarlos no tan fino pero sí que estén picaditos para que quede bien rico todo esto créanme que es una opción muy sabrosa de cocinar y les van a fascinar aparte de económicas son riquísimas vamos a reservarlo y ahora seguimos con la cebolla y lo vamos a hacer de la misma manera vamos a hacer obviamente cubitos de cebolla chiquitos del tamaño que ustedes gusten no se preocupen lo importante es que le pongan cebolla porque la verdad que está riquísimo esto entonces una vez que el agua ya está lista vamos a agregar las papas a que estén como un 80 por ciento cociditas y asegúrense de agregarlas bien lavaditas ok y con todo y cáscara ahí las vamos a dejar y ya cuando están listas las vamos a retirar del fuego las escurrimos y las vamos a reservar una vez que ya están bien escurridas están listas vamos a agregar la mantequilla a nuestra sartén wow vean qué bonita la sartén yo las tengo como nuevas en la agregamos a que se derrita también le voy a agregar un poquito de aceite esto es para que la mantequilla no se nos queme y una vez que nuestra mantequilla ya está bien derretida entonces es momento de agregar las papas vean qué sabrosas se ven y me encantan queremos que la papa obviamente se termine de coser pero lo estamos haciendo de esta manera salteando la papa para que la cáscara quede doradita rica ok entonces lo tenemos así unos minutos aquí es donde le pongo sal y pimienta al gusto recuerden que la pimienta que uso siempre es pimienta negra recién molida eso le da un sabor más rico y vean qué ricas están poniendo la verdad que me encantan asegúrense que les queden doraditas por fuera yo sé que les van a fascinar mucho enseguida le voy a agregar la cebolla y también los ajos picaditos huele rico la cocina de verdad que está riquísimo y vamos a incorporar perfectamente bien para que las papas agarren ese saborcito rico de la cebolla y el ajo y vamos a seguir con el procedimiento para que les queden bien doraditas y después de unos minutitos vamos a agregar las hojuelas de chile seco para que le dé un toque más rico todavía y también vamos a cocinar las otro par de minutitos y enseguida le vamos a agregar la paprika esta se las voy a dejar a su gusto ustedes agréguenle la cantidad que ustedes crean conveniente yo aquí le agregué un poquito nada más para que le dé un colorcito y le dé un saborcito más rico vean qué sabrosas se ven ya se me están antojando así que espero que ustedes también se les estén antojando aprovecho para invitarlos a que se suscriban si no se han suscrito al canal e activen la campana también cuando se suscriban y los invito a mis redes sociales me encuentran en instagram en tiktok en facebook todo como cocina de ignacio así que los veo por allá vean qué ricos están cocinando eso lo que queremos y pues ya aquí nada más falta dorarlas muy bien no olviden comentarme y también dejarme unas papas en su comentario para saber que si llegaron a esta parte del vídeo y que si les está gustando tanto como a mí y pues una vez que ya están doraditas es momento de que se las coman así que muchas gracias por la visita muchas gracias por el apoyo les mando un beso los quiero y nos vemos a la próxima hasta luego